La comunidad de San Rosa de Guayacán, que se encontraba albergada en Dagua, esto en Valle del Cauca, retornaron a su territorio tras más de dos años de desplazamiento forzado. Daniela Henao, buenas noches. ¿Cuántas personas estarían de nuevo en su territorio? Vima, televidentes, muy buenas noches. Son cerca de 130 personas entre niños, jóvenes y adultos, los cuales van a poder volver a su territorio de origen en el Bajo Calima, esto en el departamento del Valle del Cauca. Tras dos años de vivir en diferentes albergues entre el distrito de Buenaventura y el municipio también de Dagua, pues gracias a un fallo de la Corte Constitucional, la cual les devolvió cerca de 200 hectáreas, ellos podrán regresar a este lugar de origen para preservar su cultura aquí en este departamento. Hoy, después de dos años de ir de Buenaventura al municipio de Dagua, entre diferentes albergues provisionales, más de 130 personas entre niños, jóvenes y adultos del pueblo, Juanán y Noman podrán regresar a su territorio en la cuenca del Bajo Calima, donde hace más de dos años fueron desplazados por enfrentamientos entre grupos armados. Para nosotros, pues una alegría que nos está dando en el momento para la entrada a nuestro territorio, el retorno, especialmente para los niños y niñas que también lo merecían estar dentro del territorio, porque mire que estamos fuera del territorio, que no es uso de nuestra costumbre, ahí estamos las nuestras cosmovisiones, lo que tiene que la cultura. Tras un fallo por parte del Juzgado Especial de Restitución de Tierras, esta comunidad podrá recuperar cerca de 236 hectáreas de territorio ancestral. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría, hoy es un día de esperanza. Nos sentimos felices de que las personas puedan regresar a su territorio, puedan ejercer su derecho al retorno. Según la unidad de restitución, el sector del Bajo Calima se ha clasificado como una zona de alto riesgo en desplazamientos, a causa del control social de los grupos armados, por lo que es uno de los territorios priorizados para la restitución de tierras.